¡Sí! ¡Tenía que cobrarse de alguna manera! ¡No muevas la vaina que se cae, eh! ¡Ojo! ¡Venga, tú! ¡Tú y Mari! ¡Para aquí! ¡A ver, canten, pues! ¡Hola! ¡Quiero cumpleaños feliz! ¡Quiero cumpleaños feliz! ¡Viva! ¡Cumpleaños, Cristian! ¡Viva! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bravo cumpleaños, Cristian! ¡No vas a ir! ¡Jajaja! ¡Era Venezuela! ¡Aquí no! ¡Este es mi tonto que yo tengo cumpleaños! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Boludo! ¡Quítale! ¡Dónde! ¡Al! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Decía a mi abuela, qué hipocresía, de verdad! ¡Fuera! ¡Qué hipocresía! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Orejamos! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro chupacabo! ¡Vale, a verOurась! Un placer. Un beso chupajosa. Que muerda el pastel, Que muerda el pastel, No, 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 que muerda el pastel. Ya le ha marcado. Lo perdono por eso. Ahora yo, quitélo así por el humo. ¡Ah! Ha puesto tres setas. ¡Préndela! ¡Préndela! Espera, espera, espera. Hay mérito. ¡Préndela! ¡No mueva la cámara! ¿Por qué tiene ese dibujito ahí? ¡Ay, qué lindo! ¡Dale, rápido! ¡Venga! El vídeo no se puede pasar más de dos minutos. ¡Ah! ¿Cuánto? Siento de haber sido tu novio. Después de todo puede yo conocerte. Porque a tu lado viví. ¡Dale! ¡Cónteme! ¡Cúmplame! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Cumpleaños, Mari! ¡Cumpleaños, Mari! ¡Cumpleaños, Mari! ¡Que muerde el pastel! ¡Que muerde el pastel! ¡Que muerde el pastel! ¡Que muerde el pastel! ¡Que muerde! ¡Ah! 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 ¡No me peguen! ¡Que broma! ¡Eh! ¡No! Espera, espera. Llámale 1-1-2. ¡Espera! ¡No la dijo! ¡Cóntame! ¡En el cumple es así, hombre! ¡Sí! ¡Claro! ¡Y se ponen las tartasías! ¡Vamos a comer ahora! ¡Gracias!